de lo que se conoció como el robo a la farmacia Patagonia. Aproximadamente a las 3.30 de la madrugada, vecinos del barrio Procrear llamaron a la policía porque delincuentes estaban rompiendo el vidrio de la farmacia con un hierro o algún objeto más contundente. Se accionó la alarma vecinal, lo que hizo que los delincuentes se dieran a la fuga robando una cartera, la cual estaba en vidriera. Pese al inmediato accionar de la policía de la Comisaría 30, no se pudo dar con los ladrones. En el lugar trabajó el gabinete de criminalística, que por suerte pudo encontrar en el lugar muestras de sangre de los ladrones que a meter sus brazos para robar la cartera se cortaron con el mismo vidrio que rompieron. También estuvo presente la dueña de la farmacia, quien manifestó su enojo con el municipio, dado que en retras oportunidades hizo reclamos relacionados con la seguridad, ejemplo de limpieza de los baldíos de enfrente, otro reclamo que también realizaron los vecinos del Procrear, donde consta en numerosas notas de pedidos. Cabe destacar el agradecimiento de los vecinos con el personal policial de la Comisaría 30, quienes pese a tener una jurisdicción sumamente grande y contar con muy poca movilidad, siempre se las arreglan para acudir a los llamados, incluso en autos particulares. Repito, entraron a robar en la farmacia Patagonia, aquí en la capital provincial. Esta es información que nos envía el grupo de vecinos autoconvocados, que tiene como uno de sus máximos referentes a Lucas Canciani. Gracias por ver el video.